Millonarias estafas con oferta de guantes Las redes sociales se convirtieron en la vitrina para un estafador que ha logrado obtener jugosas sumas de dinero con oferta de guantes de látex o quirúrgicos Resulta que hay un tipo que en redes sociales ofrece producto y ofrece cantidades de producto a muy bajo precio que obviamente pues no se consigue Pero la gente pues obviamente por el afán de conseguir el producto mucho más económico le consignan la plata a este señor Así las cosas, este individuo acude a la apertura de cuentas bancarias conocidas como cuentas a la mano Él maneja dos cuentas Cuenta Bancolombia de ahorro a la mano y maneja David Plata Pero pues tú sabes que la cuenta de ahorro a la mano y de David Plata lo puede abrir cualquier persona Incluso utiliza cédulas de personas fallecidas para que les hagan la consignación y para abrir las cuentas En el momento que le hacen una consignación grande, ¿qué hace? Pues nada, cierra la cuenta y no la han podido arrastrar por eso Cierra la cuenta, retira el dinero, cancela la cuenta y listo, ya quedó así Sigue haciendo la estafa con otras cuentas Profesionales de la salud son los más afectados En este momento el gremio odontológico, el gremio de salud Hay muchos gremios que utilizan este tipo de guantes y están cayendo en muchísimas estafas En Casa Historias logramos obtener un audio de esta persona que dice ofrecer los guantes de látex quirúrgicos cuyo precio real por caja de 25 pares está en promedio en 85 mil pesos y este los da a mitad de precio hecho que atrae a sus víctimas quienes piden varias cajas debido a la escasez de este elemento Mi nombre es Jairo Suárez Yo les proveo a ellos mercancía A mí me llega mercancía de China, mercancía de contrabando, sin factura por eso manejo estos precios Yo le doy a ellos, ellos lo legalizan, por eso lo venden con factura Ahí una caja de látex le queda 43.200, nitrilo 57.600 Para hacer más creíble su estafa, el individuo entrega una dirección de un reconocido establecimiento de Tunja el cual no tiene nada que ver con el estafador hecho que por supuesto los ha afectado Tristemente, desde hace un tiempo hemos sido víctimas de unas personas que utilizando nuestra dirección se permiten estafar personas, diciéndoles que ofrecen algunos guantes a unos precios además de irrisorios por una parte, pues estafan a las personas diciéndoles que pueden comprar los productos y que los pueden recoger en mi empresa, que los pueden recoger en nuestra oficina El abogado lamentó que el estafador haya usurpado el nombre de la empresa para la que trabaja y la dirección hecho que les ha llevado problemas con las personas que llegan a reclamar los guantes llevándose la sorpresa de que han sido estafadas Ante esta afectación, la empresa decidió poner denuncia en la fiscalía Nos presentamos denuncias en la fiscalía específicamente por la conducta de violación de datos personales porque nos están robando nuestros datos personales y nos están utilizando para cometer delitos Así las cosas, si a usted le ofrecen productos hospitalarios como guantes a bajo precio sospeche sobre una posible estafa y denuncia ante las autoridades El llamado del abogado es a no seguir cayendo en este tipo de estafas